Ángel Garó, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal de vuelta a casa? Pues sí, y aparte para una cosa muy emocionante, ¿no? Porque eso delínense con talento es un premio muy entrañable, muy de cariño, ¿no? Y más por votación popular, pues imagínate, estoy muy contento. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Cómo te tomas tú este premio? Ese cariño, pero también un reconocimiento a tu labor durante tantos años, ¿no, Ángel? Claro, y decir que al contrario, o sea, es decirle no al que no es profeta en su tierra, porque a mí me han hecho aquí profeta en mi tierra. Si nadie es profeta en su tierra, pues no, yo sí soy profeta en mi tierra. Te sientes querido en la línea, por supuesto. ¿Ahora o siempre? Siempre. Tengo muchas experiencias, vamos, de vida y de niñez, y después en mis espectáculos, que siempre han sido un verdadero éxito, en el Palacio de Congresos, en el Teatro Imperial, en la Velada, siempre la gente se ha entusiasmado mucho con mi trabajo y me siento reconocido. ¿Qué nos cuentas ahora de tus proyectos actuales, Ángel? Pues ahora mismo estoy con un espectáculo que se llama Intimísimo Garó, donde hablo de toda mi trayectoria profesional, y ahora que me prodigo menos en televisión, porque los proyectos que me ofrecen, los que yo quiero no los quieren, y los que ellos quieren no los quiero yo, y entonces, mientras tanto, lo que hago es teatro. Acabo de terminar durante muchos meses, trabajo en Málaga, en el Teatro de Málaga, donde yo vivo actualmente, y también he estado en Valencia, en Barcelona, en fin, y esperemos que continúe la turnilla. Pues muchas gracias. Un mensajito para la línea, Ángel. Pues os quiero mucho. Y que muchas gracias por este premio. Gracias por ver el video.